Un estudio de la Organización Mundial de la Salud dice que la media de la esperanza de vida de una persona a nivel global es de 71 años de edad. Claro, esto depende de qué parte del mundo estés, entre muchas otras circunstancias. Pero ¿sabes qué? Hay dos cosas que todos tenemos en común en este mundo. La primera es que un día nos vamos a morir. Y la segunda es que no te quieres morir. Este video no lo hice para asustarte, lo hice para que veas el valor del tiempo y la importancia que es que lo disfrutes en este planeta, ya que si no lo haces, lo vas a lamentar a lo largo y al final de tu vida. Así que súbele al volumen y presta atención. Esta es una línea del tiempo de tu vida, tomando en cuenta 71 como la esperanza de vida a nivel global. No sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, tal vez unos vivan hasta aquí, tal vez otros hasta aquí, tal vez inclusivamente unos vivan más, menos. No sabemos, todo depende de cómo juguemos las reglas de este juego. En esta vida entran en juegos circunstancias como saber que tenemos la probabilidad de ser uno en seis de tener enfermedades del corazón, uno en siete de tener cáncer, uno en 28 de tener derrame cerebral y uno de 303 de tener un accidente en un auto. Claro, entre muchas otras más probabilidades. Nacemos y entramos como un juego de monópolis en donde tú haces tu propia estrategia, puedes ganar o perder dinero, puedes crear aliados, amigos, enemigos y lo que tú hagas de tu vida realmente depende de ti y solamente de ti. Somos niños, nos divertimos, soñamos, jugamos y alrededor de los 18 a 20 años empezamos a trabajar. Y trabajamos, 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 trabajamos hasta como los 65 años. Esto significa que trabajamos 47 años en promedio, o sea el 55% de tu vida. Más de la mitad de tu vida te la pasas trabajando. Son tantos años que es por eso que es importante que hayas algo que te haga feliz, que te apasiona, que te desvives por hacerlo, porque solamente tenemos una oportunidad. Me encantaría decirte que tenemos más, pero solamente tenemos una. Se acaba la vida, fallecemos, nos morimos y no hay otra, no vuelvo a empezar. Así que si solamente estás trabajando para ganar dinero, necesitas hacer un cambio en tu estrategia, hacer un cambio en tu vida, porque el tiempo es algo que nunca, nunca se puede recuperar. Tenemos que dejar de esperar a que sea viernes para ser felices. Tenemos que dejar el ahora sí me daré permiso de divertirme, ahora sí veré la tele, sí haré lo que quiero porque es fin de semana y soy libre. Necesitas deshacer de eso y estar completamente entregada y enamorada y apasionada de tu vida, para que no estés perdiendo el tiempo o dándote permiso, porque el tiempo solamente es tiempo. Entonces tienes que realmente disfrutarlo todo el momento, en el trabajo, haciendo algo que te gusta, o con los amigos o donde quiera que estés, pero que no estés haciendo un corte, un time out, para ahora sí como una nieve, ahora sí, claro, hay limitantes, pero tienes que hacer el estrecho de tu vida y disfrutar ese tiempo lo más que puedas. No puedes esperar a que te retires y ahora sí hacer lo que siempre has querido y ahora sí ser feliz. No te estoy diciendo que es lo correcto para que aproveches tu tiempo, o inclusive igual ya lo estás haciendo, solo te pido que recuerdes que todos tus días sean viernes. Y con viernes me refiero al aprovechamiento de los pequeños detalles, como cenar en familia, tomar un café, celebrar un ascenso, cantar en la regadera mientras te bañas, reír con tus amigos, bailar en la lluvia, hablarle a tu mejor amiga, marcarle a tus papás para ver cómo están, preocuparte por la gente que igual ya hace mucho no tienes conexión con ellos y disfrutar. Solo tenemos una oportunidad para jugar en este juego de la vida, así que no la desperdices viviendo la vida de alguien más y asegúrate de que estés feliz con la tuya. Esto no es para presionarlos a que dejen su trabajo para preocuparlos, al revés, esto es para abrirles los ojos y que vayan tras sus sueños y que hagan lo que más les inspire y que dejen de perder el tiempo, porque el tiempo lo tenemos limitado en este mundo y se nos va a acabar en un abrir y cerrar de ojos. Y sabes que el tiempo es algo que nadie te lo regresa, así que si alguien hace que gastes tu tiempo en ellos, es algo que nunca vas a recuperar. Esto es para motivarlos para que vayan por lo que siempre han soñado, ahora es cuando, no mañana, ahora. Date cuenta del valor del tiempo, tú, como muchos, estamos en un recorrido llamado vida. Y recuerda, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Así que te propongo que reevalúes tu estrategia y vayas tras tus sueños. Haz las modificaciones que tengas que hacer y hazlo hoy. Hoy es cuando. Estás a solo un clic de cambiar tu vida. ¿Te atreves? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!